Pero tampoco es para que llegue así de grosero con nosotros, todos tenemos libros. Nos están sacando de corferias, a las malas básicamente. ¿No me puedo obligar a terminar más rápido? Yo también me voy a obligar. Estoy en la ciudad de Bogotá, pero estoy muy feliz, pero a la vez nervioso. Les cuento que hoy está la Feria Internacional del Libro, del 17 de abril al 2 de mayo. Y está Luisito Comunica. Para muchas de las personas saben que él es mi inspiración. Él me inspiró para crear videos, me inspira para ser un empresario, me inspira para ser una persona de bien. Me inspira de muchas formas. ¿La idea cuál es? Irlo a conocer, parce. Yo siempre he dicho que para mí esto no es una meta, es un sueño. Entonces, pues, le vamos a dar una camisa de la marca STM, que es la marca que me patrocina a mí, que me apoya siempre. Entonces, bueno, esta es la camiseta que le vamos a entregar. Este diseño, vea. Ya vamos a ir a corferias. Entonces, la idea es saludarlo allá, conocerlo. No sé, parce. Estoy súper, súper emocionado. Así que, acompáñenme. Entré en la investigación e encontré el hotel donde se estaba hospedando Luisito, de hecho, al lado de Corferia. Le hice una pancarta con la intención de que se tomara una foto conmigo donde decía, Luisito, te sigo desde provinciano en la ciudad. Soy Dayfre Inspiras a Millones. Como no me dejaron ingresar al hotel por temas de seguridad, entré a la Filbo, que es la Feria Internacional del Libro en Bogotá, con las ansias de conocerlos porque se presentaría aquí a las seis y media. Cuando yo me di cuenta, ya estaba Luisito dentro del establecimiento, pero estaba en un salón donde nadie podía entrar si no era con una manilla. ¿Cómo vamos? Pues bien, fíjate. Muy, muy bien. Muy básica, muy costosa. Si tienes un micrófono muy top, muy equis. Si tienes una suscripción, si tienes música o no. No, últimamente que el video esté entretenido, a buen ritmo e interesante es lo que lo hace bueno, lo creo. Ahí escuchaban un consejo de Luisito sobre contenido. No importa la cámara, no importa el micrófono, lo importante es la actitud y las ganas de hacer contenido bueno. Nos vinimos para una librería, obviamente, a llevar el libro de su autoría, Lugares Asombrosos 2. De hecho, habían muchas librerías y muchos libros, miles de libros, pues de eso se trataba el evento. Obviamente, nosotros queríamos llevar y la intención más grande era llevar Lugares Asombrosos 2, que era el nuevo libro y era por el que venía a promocionar. Teníamos Lugares Asombrosos 1, que fue el primer libro que sacó, y estoy muy feliz de obtenerlo. La verdad, quedaban pocas unidades. Cuando terminó la entrevista, me vine por la puerta trasera del salón, porque seguramente saldría por aquí, donde habían miles de personas esperando que él saliera y yo con mi letrero sin perder la fe. Y con mi libro, con ganas de que me lo firmara. Estaba muy feliz y nervioso de conocer el gran hombre que me inspira. Como hora y media después salieron personas de seguridad, gente armada, bueno, como 10 personas a decirnos que saliéramos del lugar, no muy respetuosamente, que de hecho quedó filmado y muchas de las personas que estábamos ahí les disgustó de la manera en que nos dijeron. Sí, yo sé que ya cerró, entendimos que ya cerró, pero tampoco es para que llegue así de grosero con nosotros. Todos tenemos libros, aquí compramos todo. Todos tenemos a alguien que nos inspira, qué culpa si nos inspiran. Sí, no, muy difícil así la verdad. Pero bueno, nos echaron aquí como unos perfe, ¿qué opinan? No, de nada, nos están sacando, bueno, estamos transmitiendo también aquí en directo, nos están sacando de corferias a las malas básicamente. Sí, un poco mal, sí me entiende como que, no fue como que, por favor, no, sino que de una manera muy grosera, entonces como que no, yo los entiendo porque de pronto estaban cansados, estaban estresados, qué sé yo, ¿no? Pero pues igual no era la manera y no poder verlo a él también es algo que lo pone a uno, pero bueno, se hizo, se intentó. Y por otro lado yo me volví para el hotel donde estaba él pues para dejarle la camiseta en recepción y no, me dijeron que no, que nadie se responsabilizaba de eso, tampoco por seguridad no iban a recibir nada. Es un hotel súper, cuatro estrellas, es súper caro, ahí se queda gente famosa, entonces por eso no se pudo. Pero bueno, pudimos obtener el libro. Por otro lado pues la camiseta se la voy a dar a alguien por ahí en la calle, alguien que trabaje, por ser el Día del Trabajador. Acabo de ver un reciclador allí, vamos a ver, a darle las felicitaciones por el Día del Trabajo. ¿Ya le dijeron feliz Día del Trabajador? No, eso no, nadie pues ofreció nada, ni siquiera por un tinto. Bueno, entonces feliz Día del Trabajador y esa camisa es para usted ya. Bueno, muchas gracias. Sáquela si quieres. A ver cómo le queda. Esta es mi firma ya, está firmada. Está buena. Y volteala, ¿qué tal? Está muy bonita, ¿le gustó? Bien bonita, claro hermano. Está nuevecita, Dios me lo bendiga. Feliz Día del Trabajador. Muchas gracias. Entonces, pues nada, Dios me lo bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, los quiero.